De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, las oscilaciones atmosféricas que atraviesan la región aunadas al flujo en altura están generando inestabilidad en el país, por lo que se esperan lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico Sur, acumulados de 50 a 100 mililitros, por lo que se pide especial atención en esta zona por suelo saturado debido a los eventos de lluvias de los últimos días. Nuevamente estamos previendo el desarrollo de nubosidad importante, siempre característico del periodo de transición de la estación seca a la lluviosa. Esta semana será una semana en la que en general se estén presentando lluvias recurrentes en el Pacífico Sur, zona del país que ya está en su estación lluviosa plena, pero en transición el Pacífico Central, el Valle Central y también el sector de Guanacaste. Estas condiciones de transición hacen que tengamos días lluviosos, como se dio el día de ayer o se espera que sea también el día de hoy, alternados con días un poco más secos, como estamos previendo que sea la semana venidera. Estas condiciones se estarán dando el día de hoy principalmente a lo largo de la vertiente del Pacífico, no solo el Pacífico Central y Sur, sino también la zona del Guanacaste, especialmente en la península y en el Golfo de Nicoya, en donde tienen alta probabilidad de desarrollar aguaceros importantes en la segunda mitad de la tarde y primeras horas de la noche. El aporte que el Instituto Meteorológico Nacional nos ha dado es que la lluvia acumulada superó los 130 milímetros en 24 horas. Hay que recordar que estamos en periodo de transición, en este momento es esperable que tengamos algunos periodos lluviosos importantes todavía e intensos, como los del día de ayer, y por otro lado la saturación de los suelos ya empieza a ser cada vez más importante, por lo cual debemos tener especial cuidado. La población, estar muy atento, sobre todo aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo, cerca de quebradas, acequias o bien en laderas potencialmente inestables. Recordar, muy importante mantener las canoas, alcantarillas, caños cercanos a nuestras viviendas en el mejor estado posible. Debido a lo anterior, las autoridades recomiendan precaución por saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas en el Pacífico Sur. Prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en sitios seguros en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y otros. Manténgase informado a través de las diferentes redes sociales oficiales del Instituto Meteorológico Nacional.